La NFL no le gustó este numerito y le retiró la acreditación. Así, TV Azteca se quedará sin la participación del irreverente conductor en el partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Rams de Los Ángeles. El pasado jueves, el quarterback de los Pats hablaba con los reporteros cuando fue interrumpido por Facundo y solo le dijo, Tom. Tengo una canción para ti. Brady solo sonrió cuando escuchó el intento de Facundo por cantar We Are The Champions. The Queen, esa es una muy buena canción, expresó Brady. Aunque Facundo pidió que todos cantaran, nadie lo siguió y al final le pidieron que se retirara de la sala. Varios medios de Estados Unidos dieron eco a la acción de Facundo que ahora lo tiene fuera del Super Bowl. Tras las críticas en su contra, recurrió a su cuenta de Twitter para defenderse.